Hola amigos, mi nombre es Martín Perelman, aprovecho para mandarles un gran saludo, que tengan unas excelentes fiestas, muchas gracias a la gente de ProPesca, les mando un gran saludo. Hola, mi nombre es Hernán Hiralde, soy guía de pesca en el río de la Plata y en el delta del Paranáu, y quería desearles unas muy felices fiestas a toda la gente de ProPesca y a los amantes de la pesca y el aire libre. Hola amigos de ProPesca, mi nombre es Alejandro Cabano, guía de pesca con mosca en la albúfera Martín Perelman. Felicidades para todos los amigos pescadores y la invitación para que vengan a conocer nuestra albúfera, que es un paraíso de la pesca.